Estamos ya con el espacio de salud, nos acompaña una profesional, la doctora María Teresa Nicola de la Dirección de Salud de nuestra Universidad para hablar de alergias. ¿Qué tal? Buen día. Gracias Tere por acompañarnos. No, por favor. Bueno, ¿qué es la alergia? Bueno, la alergia es una respuesta de nuestro organismo de hipersensibilidad ante agentes externos que, bueno, variados desde alimentos, fármacos, el polen, ácaros. Estas alergias pueden manifestarse en nuestro cuerpo en forma local o generalizada. Formas locales generalmente que causan disconfort, incomodidad en los pacientes, como una rinitis o la urticaria y otras más graves como es la reacción anafiláctica, ¿no? Que es una reacción generalizada que puede correr peligro a la vida o riesgo inminente de muerte. ¿Cuáles son estos? Esta la peor, la más grave que te digo. Esta puede ocurrir desde pocos minutos hasta 30 minutos o una hora después de una picadura o secundaria a la administración de un fármaco. También puede ocurrir por un alimento, por un medicamento oral, pero las más comunes, las más graves son estas que te dije al principio, una picadura o un medicamento parenteral que se dice o en vena. Entre las alergias, la rinitis hoy en día está teniendo una fuerte presencia, ¿no? Claro, la rinitis es el común de la gente que padece algún tipo de alergia. El 90% de las rinitis son alérgicas y está claro lo que te decía, es el disconfort, la incomodidad, el convivir con esto, ir a trabajar, estudiar, que a veces se puede confundir con un resfrío, ¿sí? Y a veces la gente se automédica y hace mal uso de los medicamentos. ¿Cómo marcar la diferencia entre una rinitis y un resfrío? Y bueno, un resfrío es más común en los meses fríos de invierno y generalmente está acompañado por un malestar general, por un dolor de cuerpo, puede haber una febrícula los primeros días, inicia generalmente con un dolor de garganta y al otro día se manifiesta la congestión y el dolor de garganta cede y se acompaña a este decaimiento al estilo un estado gripal, pero no llega a ser lo que es una gripe, no llega a tener esa fiebre ni esa postración, ¿no? Que también muchas veces la gente confunde entre un resfrío y una gripe. Bueno, y la alergia puede darse todo el año, que la rinitis alérgica se llama peremne y esta puede ser a ácaros, que son como unas arañitas, creo que por ahí había una fotito de 0,3 milímetros, pariente de las arañitas. Estos se alimentan de las descamaciones de nuestra piel, o sea que se encuentran en nuestra ropa de cama, en nuestro colchón, en nuestra almohada y lo que nos da la alergia de ellos es las heces y sus huevitos. No hay manera de combatirlo esto, ¿no? Y sí, esa es la idea, la prevención de esto, que bueno, cuando es leve puede ser nada más las medidas preventivas, pero a veces necesita un acompañamiento de medicamentos para calmar la sintomatología. ¿Pero tiene que ver con la higiene, por ejemplo, prevenir? Claro. ¿Sí? Claro, claro. ¿Se eliminan? Sí, sí, se puede, pero se vuelven a depositar. Por eso, ese es el tema. El tema de polvo puede haber hasta 500 ácaros. Claro, claro. Sí, la idea es lavar frecuentemente la ropa de cama, no usar edredones de pluma ni de lana, que no haya peluches en ese ambiente. Y bueno, la higiene que no sea con plumero ni con escoba, que sea un trapito húmedo de la superficie donde se deposita el polvo. Con trapo también limpiar el piso, que no haya alfombras, eso es muy importante. Bueno, eso es una manera de prevenir, ¿no? Eso es prevenir el tema de la alergia, de la rinitis alérgica perenne, que puede ser todo el año, más en los meses donde está la casa más cerrada, por el frío y demás. Y la otra la estacional o fiebre del heno, que se le llama, es la de esta época, en los meses de calor, con mucho viento, porque es causa del polen, que son esos dibujitos que parecen, ¿viste? Como bolitas, pelotitas. Bueno, eso es transportado, digamos, producido por los árboles y transportado por el viento y en los meses de calor, cuando se da la floración y demás. Eso genera, claro, y ahí está el diagnóstico diferencial con el resfrío también. Esto es estornudos, obstrucción nasal, rinitis con una rinorrea acuosa, que puede ser anterior o posterior. Cuando es posterior, desencadena acceso de tos seca. Y, bueno, esto no está acompañado de fiebre ni de tanto dolor de cuerpo. Bueno, esto es lo interesante, pero hay una nota de color que se le llama fiebre del heno o estacional porque se descubrió en la gente de campo cuando recolectaba pasto. Entonces, ahí es que deriva ese nombre fiebre del heno. Y no es una fiebre, ¿no? Es una alergia. Claro. Bueno, Teri, la verdad que interesantísimo el tema. Muchas gracias por contar con tu presencia hoy en nuestro espacio y por permitirnos esclarecer en gran parte esto que nos afecta a todos y en alguna medida, quién más, quién menos, tiene algún familiar o un amigo que padece de esta situación, ¿no? Bien, muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Bueno, y así...